Quería compartir con ustedes acerca de mi colección que tengo en mi cocina. Un día comencé comprando un gallito porque me gustó. Aquí en Estados Unidos le dicen rooster, es un gallo. Y después otras personas me regalaron y así fue creciendo mi colección. Y la verdad que la cocina para mí es el lugar que más me gusta de mi casa. Será porque me gusta cocinar. Y tengo colección de gallos. Los tengo de todas maneras. Ahí hay otros en el piso. Déjenme mostrarles. En la pared hay más. Ahí hay más gallos. Por aquí tenemos más. Por ahí tenemos de otros. Hay un reloj también en forma con gallo. Ahí hay otros. Aquí hay un grupo bastante grandecito de todos tamaños también. El último que me han regalado es este pequeñito que es precioso. Es de madera y me lo trajeron de México. Por ahí abajo hay otro. Por ahí abajo hay otro. Por aquí está otro grandote. Por aquí tenemos más. Por aquí tenemos otros. Por aquí tenemos otros. Por aquí tengo otros también que están muy bonitos. Estos se me hacen bien simpáticos porque los hicieron con plumas de verdad. Y se miran bien simpáticos. Yo lo único que hice fue poner la gallina y el gallito en una canasta y se miran muy simpáticos. Por aquí hay más gallitos. Por aquí hay más gallitos. Por aquí hay más gallitos. Allá arriba como pueden ver hay otros. Todos están muy bonitos también. Yo no sé si ustedes coleccionan algo en su casa. Pero a mí me gustan mucho los gallitos. Luego aquí tengo más. Por aquí también tengo otras cositas donde meto las pajillas. O copote, pajillas. No sé cómo le dicen ustedes. Ahí tengo de otros. Y por aquí tengo más. Más cosas que tienen que ver con los gallitos. Esto le llaman canister. O sea son para poner cosas. Ahí tengo sobres de té. Sobres de azúcar. Esto de aquí también está bonito. Ese es como de madera. Está bonito. Es como la puerta de una farm. Este también está bonito. Este se me hizo muy lindo. Este es uno de los últimos que adquirí. Está precioso. También tengo los burners de la... Para tapar los quemadores de la cocina en forma de gallito. Donde pongo mis cucharas también es de gallito. O sea... Tengo bastantes cosas. Yo no sé si ustedes coleccionan algo en su cocina. Porque en realidad aquí hay gente que las adoran de manzana. O de... De diferentes cosas. A mí me gustaron los gallitos. Se me hacen muy cute. Muy bonitos. Y... Eso quería compartir con ustedes. A veces es bonito como... Coleccionar algo. Bueno y en mi caso pues... Me gusta coleccionar los gallitos. Aunque como les digo ya casi ya no compro más. Pero me han seguido regalando. Y entonces la colección ha ido aumentando. Este de aquí se mira muy bonito. Es todo curioso. Y está muy bonito. Son como bolitas de color blanco, negra y café. Está precioso ese. Pues cada uno de ellos son diferentes. Y están bonitos. Bueno eso quería compartir con ustedes. No sé si ustedes coleccionan algo. Si quieren comentar. Y... Dejar sus comentarios diciendo que es lo que les gusta coleccionar. En su casa. Esta es la colección que yo tengo en mi cocina. Un saludo para todos. Si te gustó el video. Le das like. Suscríbete a mi canal. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!